China y Rusia, nueva moneda de reserva global, estará respaldada ¿por qué? ¿Por Bitcoin? ¿Por oro? ¿Por Palladio? Esta nueva moneda estará respaldada por oro. Y es una moneda que han empezado a crear hace 10 años atrás. Y a esta nueva moneda también va a entrar Brasil, va a entrar la India y todos los países que estén con el BRICS, todas las economías emergentes. Es que China y Rusia han tenido un plan macabro para acabar con el dólar. Como ya saben, los bloques están definidos. Y en este nuevo bloque, alguien importante entró, que es la India. India, China y Rusia, imagínate. ¿Y Brasil? ¿Será la muerte del dólar el que no entra en esta competencia si es Bitcoin? Así que de a poco quieren aplastarlo. Comenta y comparte este video.